Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Camilo Camilo La canción de Camilo Está buena Y ya compré caramelo Y me peiné el pelo Como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Y llegaste Me besaste, me miraste, me mataste Y volví a la vida cuando me besaste Yeah, 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 yeah Muy bien, muy bien Yeah, yeah, yeah Muy bien, no me gustó, me gustó Hola Hola Buenas noches Buenas ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy contentos Porque estés aquí Muchas gracias ¿Cómo te llamas, hermano? Tomás Jiménez Tomás Esta es una canción que nos llega muy cerquita al corazón por varios motivos Uno de ellos, siendo que obvio la canta Camilo, mi cuñado Dos, que la producción la hicimos nosotros Con él y con John en Los Ángeles, en mi apartamento Hace varios años Nos fuimos a un viaje a Los Ángeles A ese apartamento que teníamos John y yo Que éramos roommates Probando suerte Tratando de hacer un nombre dentro de esta industria Como compositores, como productores Y esa fue una de las canciones Así que es muy especial para mí, para nosotros Sí, fue la primera canción, de hecho, que trabajamos con Camilo Exacto Y después de ahí hemos hecho todas las que te puedes imaginar juntos Después de esa canción, que escuchamos esa canción, de hecho Te voy a echar un cuento Mi hermana me dice Mira, estoy saliendo con un chico que es compositora A mí ya una amiga compositora nos había hablado Para juntarnos a escribir y nos había dado Y después, Evaluna me dice Mira, el chico con el que estoy saliendo Cantante también, quiero que escriba con ustedes y tal Y ella dije Mira, Evi Te voy a decir una cosa O sea, otra vez Un chico que canta, que tal Yo no sé si Bueno, nos puso esta canción Que le había escrito Camilo Evaluna Fue la primera canción que le escribió Y la parte que dice Yo te imaginaba desnuda Casi me provocaba, tú sabes Es la verdad Sin conocerlo, ¿no? Y yo me pasó lo mismo Lo de verte desnuda y la cosa Ay, chico Ay, chico